¡Hola! ¡Bienvenidos a los diarios de Gordon! ¡Otra vez! ¡Hola! ¡Buenos días! Hoy hace un día espléndido. No hace frío. Bueno, el viento ya está... Hace frío el viento. Pero, aparte de eso, hace sol. El cielo está despejado. Entonces, he podido ir en bicicleta de nuevo. La primera vez este año en la bicicleta de carrera. Y me encanta. Es que durante el invierno aquí de Madrid, madrileño, es muy duro. Es muy duro. Es más duro de lo que piensa la gente. Así que no he podido salir. Fui el otro día por el campo con Douglas en la bicicleta de montaña. Pero es difícil. Hay mucho barro y... que no... no da gusto ir por el campo. Pero la carretera está bien. Hoy no hace viento. O hace un poco de viento. Pero no... no afecta. Y estoy súper contento. He visto estas... no sé cómo se llaman. De paja. Esta paja. Y pensé... ¡Oh! Voy a ponerme allí a grabar un vídeo. Un diario de Gordon. Que hace mucho que no he grabado nada en el campo. Y... todavía... en las montañas hay un poco de nieve. A ver... si podemos ver. Entonces ya... no ha terminado el invierno todavía, ¿no? Estamos en... todavía en febrero. Pero qué bien. Qué bien estar aquí. Y no hay nadie. No hay nadie. Os doy un 360. Es campo, campo. Montañas. Eh... y poca cosa más. Una carretera. Pero... aparte de eso... nada más. Yo... mi bicicleta. Tengo la parte más dura de este viaje. Eh... la siguiente parte. Porque tengo que bajar y luego subir. Como subir tres veces. Tres veces. Y estoy fuera... No tengo la costumbre de ir en bicicleta. Y hace mucho que no iba. Así que vamos a ver cómo manejo yo las cuestas. Pero bueno. Uno tiene que empezar en algún lugar, ¿no? Entonces... Nos vemos. Me voy y nos vemos más tarde. Hasta luego. Adiós. Y eso es todo. Gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario. Hasta luego, chicos. Hasta luego.